La docencia de la Delegación San Lorenzo hoy sale a la calle en nuestra tercera semana de este plan de lucha, dando cumplimiento a lo resuelto por la Asamblea Provincial. Hacemos visible la situación que está atravesando la docencia Santa Fecina. Estamos exigiendo un aumento salarial acorde a la situación que estamos viviendo, a nuestra realidad en este país, en nuestra provincia. Estamos exigiendo el cumplimiento del Acta Paritaria del año 2023. Estamos exigiendo inversión en infraestructura, el cuidado de nuestras escuelas. Le decimos no a la violencia. Las escuelas son territorios de paz y por lo tanto tienen que ser cuidadas también por el Estado Provincial. Estamos exigiendo el aumento de las asignaciones de comedor, de copa de leche, de las asignaciones familiares. La defensa de nuestra caja de jubilaciones, el cumplimiento irrestricto del 82% móvil para el sector de los jubilados. Le decimos a toda la comunidad educativa que nosotros estamos luchando por las mejores condiciones de enseñar y de aprender.